Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar ejemplos de sinestesia. Recordemos que la sinestesia es un recurso literario que consiste en atribuir una sensación auditiva, visual, gustativa o táctil a un objeto al cual no le corresponde. Se utiliza para expresar metafóricamente algo, es decir, no se debe interpretar en forma literal. Ahora sí, vayamos con los ejemplos. ¡Qué tranquilidad violeta por el sendero de la tarde! El sonido dulce del viento. Ya huele a victoria. Sentí el calor de su mirada y el perfume de sus palabras. Sus lágrimas amargas. Su boca sabe a pasión. Corazón herido por cristales verdes de pasión. Una mirada áspera y fuerte. La ciudad le recibió cálidamente. El ruido húmedo de la tierra. Espero te haya gustado este tema y si tú conoces otros ejemplos de sinestesia, escríbelo en los comentarios. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.